Y ahora ya son otros tiempos y sigues viviendo y gracias a la vida Los amores ya no son frecuentes, pero a ti te llevo clavada en mi frente Quiero recordar que se llamaba María, pero antes fue Rosadito la enfermera Y después llegó aquella bonita Laura, y luego Sofía y Aurelia y también Paula Y luego Sofía y Laura y también Paula Pero todo aquello se fue con la juventud Luego llega el amor para pasar la vida Y es hermoso poder decirlo aún A pesar de que se fue, sigue siendo el gran amor Y ahora ya son otros tiempos y sigues viviendo y gracias a la vida Los amores ya no son frecuentes, pero a ti te llevo clavada en mi frente El amor no te olvida, lo tienes aún Nada se olvida que has amado tanto Pero otros amores llegan al fin Y hoy sabes muy bien cómo te amo a ti Pero no puedo olvidar aquellos amores que hoy veo tan lejanos y que respeto Nunca hay que olvidar los hermosos de la vida Yo he tenido suerte, sigo amando sin herida Yo he tenido suerte, sigo amando sin herida Sin herida